suscríbete a franco lesionista y aprieta la campanita para que youtube te notifique mis vídeos también me apoyarías a siete miembros aquí puedes ver los beneficios también suscríbete aquí mi franco mi canal de previsiones de los kids mire suscríbete y aprieta la campanita también sin más pero me lo comencemos con el vídeo que una japelea un día otro vídeo de mandona así es ya ha subido un montón de de mandona y ya sé que la promoción va a llegar mandona falle les falle chico les falle pero nada antes quieren saber por qué les falle les invito a que se suscriben a mi canal porque somos 89 por ciento de personas no están suscritas y no se suscriben que les sucede suscríbete compa y bueno vamos a hablar sobre de mandona yo algunos días le hablé sobre esta pista que nos dio mandona diversión o nada y no sé como no lo pensé era la única que faltaba como de los pensé les falle chico les pido perdón porque yo pensé que era javro game porque me sería en google pero se me había olvidado que en la palabra nerd o nada hay fácil era y es la promoción er así como ven aquí su pantalla este es la promoción que está andando mandó en chile que va a darnos mañana hoy día ya diera aún sus redes sociales no está ninguna información pero esto le conté aún es historia porque yo siempre estoy pendiente de mandona en chile para ver qué promociones y ahora es y le conformen es vamos a ver sus redes sociales no ha subido lo comencé a tener pero voy a estar pendiente si lo sube el día mañana o el día de hoy no sé pero esta es una pista a ver cosa que en la página de mandona está bullada porque aún sigue karma y en el que se está en jose dance pero no se ve en los juegos de jose dance poco a su cuenta dice que no ha subido nada de nerf sólo está historial nada más un vídeo hay para que vean que es verdad el desafío están llegando a cajita feliz este mes y pero frank como sabes que es nerf no ahora quiero que prestes atención de la imagen de nerf viste los colores aquí como están viendo los colores y todo eso bueno ahora te voy a poner una imagen esta imagen es de mandona de otro país que ha llegado a nerf y ves es igual de la imagen que historial que subió mandora en chile así que oficialmente esto es 100% seguro y apuesto toda la limitación movilización de este vídeo que es nerf así es es nerf oficialmente es nerf no lo pude adivinar porque estaba complicado tan complicado no está tan complicado porque en diversión o nada de nerf o nada pero bueno se me ha olvidado esa frase de nerf les fallé me pido mil disculpas pero bueno esta vez voy a estar atento voy a pedirle otra pista mandona probablemente no ahora sino más adelante del mes de septiembre y esta vez voy a voy a estar más atento en las redes sociales mandora y también voy a estar más tanto lo que me van a decir las pistas ese se lo voy a preguntar si no me dicen la pista porque no hay vídeo de pista bueno voy a preguntarle cuando ya sepan la promoción porque ni ellas saben cuando va a llegar septiembre porque aún no sabemos que va a llegar sólo sabemos de eeuu y si quiere tener que se quiere saber que que haya estas unidades va a checar este vídeo y usted se ha quitado el chat si un salpado de los dos colones y cristal periódico con el salvo de este vídeo de esto se ha quitado el chat